Llegó el hombre de El Error, no que cometió un error. Bueno, todos cometemos errores. Yo sí que he cometido. Sí, pero vamos a hablar de eso. Obviamente, de la canción El Error. Raycon de Colombia aquí con nosotros. ¿Cómo estás, flaco? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien, gracias a Dios. Como estábamos hablando antes de entrar a la entrevista, trabajando muchísimo, porque cuando uno empieza este camino aquí en los Estados Unidos, en lo que es el mercado mexicano, países tan grandes, hay que estar dispuesto a que hay que trabajar desde muy AM hasta muy PM. Entonces, yo creo que siempre se encuentra esa disposición. Y nosotros, y al menos los reggaetoneros que venimos de Colombia, venimos como con ese chip de que tenemos que trabajar. Ya programados para eso. Nosotros hay que mezclar el talento, obviamente. Tiene que haber talento, tiene que haber buena música, pero nosotros, nunca nos acompaña la pereza. Nosotros siempre estamos listos para trabajar a la hora que sea. Sin embargo, se cometen muchos errores. Todos los seres humanos no somos perfectos y cometemos errores. Y hablando de tu canción, ¿cuál ha sido el error más grande que ha cometido Raycon en su vida? Uh, uh, uh. ¿Pero confesamos cosas duras o con lo normal? No, dura, 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 dura. Nada fresa, nada fresa, dura. No, ¿sabes yo en qué me equivoqué? Yo lo acepto mucho. Ojo pues que ahora no vaya a decir, ah, es que este tipo se llenó de plata. No, 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 no. Escúcheme el comentario. Dale. Yo vengo de una familia que es bien humilde, ¿cierto? Cuando empecé a coger un peso, al empezar a cantar, empecé a cambiar muchas cosas a mí y me equivoqué demasiado. ¿Malgastaste el dinero? No tanto malgastarlo, sino que empieza uno a creerse cosas en la mente que no son, ¿me entiendes? A montarse en películas que no son. Es desconocimiento, pero por ahí dicen leyes que el desconocimiento de las leyes no te exime de que tengas que estar dentro de ellas. O sea, que te querías una película que no era necesariamente cierta. Pero eso pasa con la gente joven, especialmente cuando entran en la fama también. Gracias a Dios que me da la oportunidad de que todavía yo pueda estar trabajando en esto y seguir contando. Obviamente, como tú dices, sí, estoy joven, pero fueron errores malucos, ¿me entiendes? Pero dame un ejemplo, por ejemplo. No, 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 no. Como por ejemplo. No seas así, no seas así. Mira, como por ejemplo. Eso te lo cuento extra, micrófono. Traer esta cadena que va a darme en este momento. Ah, te la va a regalar. Un aplauso para Reiko, que le ha regalado una cadena a Luisa Fernanda. Y a manos y todo. Por el motivo del Día de las Madres. Aplausos. Porque Luisa es una buena mamá. Te vio a mi humildad. Por ejemplo, un pequeño ejemplo. De entrar a un lugar y decir, aquí estoy. ¿Quién eres tú? No me reconocieron, por ejemplo. No, no tanto ese tipo de cosas, sino que, por ejemplo, meterme. Pensar que hasta las mujeres de los amigos son mías, ¿me entiendes? Ok. Me fui lejos, me fui lejos, ¿me entiendes? Y eso te buscó problemas. Es que no es ni siquiera los problemas que yo pueda tener por ahí. Es lo que sucede en mi vida y lo que eso le ha acabado. Espiritualmente. Exacto, eso te va a ocasionar dos cosas que te van bajando y que esa nota ya que estaba tan poderosa y tan bacana y que yo estaba sintiendo que era el más. No, no es el más. Bueno, pero si hay una niña que es completamente tuya, tu hija de cinco años. Cinco años. ¿Qué tal? ¿Cómo va esa relación? Y cuando ella ve papi cantando y lo ve en la tele y escucha su música en la radio. A mí me mandan muchas fotos cuando ella me está viendo en televisión porque se le ven sus ojitos de enamorada y yo le digo, mami, ¿tú estás enamorada de papá? Y ella me dice, no, no, yo no estoy enamorada de papá porque ella no está enamorada de nadie, según ella, ¿cierto? Pero se le ven sus ojitos y obviamente yo creo que es un orgullo que ella siente y yo me siento muy contento que ella ahorita ya está regalando los afiches de su papá en el colegio. Ella misma se los lleva al colegio. Papi, necesito que me firme dos afiches y yo le digo, mami, pero ya pues, ¿cuántos va? Porque es semana, todos los días. Es la presidenta de tu fan club. Yo creo. Yo creo que montó un fan club allá en su colegio y ya le dije, ya, tienes que parar. Entonces ya le tengo permitido los viernes llevar los afiches. Ah, un día a la semana, los viernes. Ella se quiere pintar las uñas los lunes, los martes, porque es bien femenina, pero yo le digo, los viernes nos pintamos las uñitas, el viernes lleva los afiches, el viernes es el día del descontrol, digámoslo así, porque el lunes a jueves hay que manejar un poquitico el sistema, pues, mami, que así no lo vamos a hacer. Right. Esa es. Ah, o sea que mira, es un papá, digamos, estricto. Soy un papá cero reggaetonero. ¿Cómo así? ¿Cómo es eso? ¿Cómo así? Explícanos eso. Lo que pasa es que nosotros en realidad nos tienen en un concepto pesadito, yo creo que... A los reggaetoneros. Sí, nos imagina nocturnos todo el tiempo, mujeres por todo lado. Bebedoras, los viejos, reventados. Y yo creo que a mí me ha sentado mucho lo de mi hija. Creo que eso me ayuda muchísimo y Dios trae las cosas en el momento preciso. ¿Piensas tener más? Yo creo que sí, yo creo que sí. Yo creo que un número bueno sería como tres hijitos. ¿Tres? Sí, yo quiero tres. ¿Te gustaría el varón también, obviamente? Sí, claro. ¿Y que sea futbolista? ¡Ah! ¡Ah! Tenía que ser colombiano. Seguro. Dígame un colombiano que no quiera ser futbolista. No, dígame un mexicano que no quiera ser... Yo le apuesto a que todos los colombianos que han entrevistado a ustedes aquí, a mí me dicen, ah, no, yo quería ser futbolista cuando estaba niño. Ah, porque así es. Nosotros ya crecimos como con ese chif. Crecimos viendo al pibe, al tino, entonces nosotros no. Ahorita James, toda esa oleada. Entonces uno dice, no, yo, futbolista. No, y que se paraliza el país completo cuando, bueno, la selección colombiana estuvo presente en Colombia cuando llegaron. Desafortunadamente fueron eliminados ya al final, pero estuve presente ese día en la cantidad de gente y como se... Es una vibra... O sea, el fútbol la llamo... Una celebración nacional. Sí. No, todo estuvo parado, la gente ni trabajó como por dos días. Es muy bonito lo que hace el fútbol allá y lo que está pasando con el fútbol en este momento. Con muchas cosas que están pasando en Colombia. En Colombia está pasando por un momento muy bonito porque Colombia ha sido reconocido también por cosas muy malas. Desafortunadamente en el pasado. Y así no es, ¿me entiendes? En Colombia la gente buena es muchísima más. Me consta, Colombia es mucho más que eso. Ahora todo el mundo futbolistas, cantantes, todo el mundo como tratando de trabajar por que Colombia salga y que sea un país destacado. Y creo que en esos momentos es un muy buen momento para lo que está pasando. Gracias a artistas así como tú, gracias a Sofía Vergara, gracias a Carlos Vives, gracias a J Balvin, la lista larguísima de gente con talento de Colombia que obviamente están poniendo el nombre del colombiano por muy de alto. ¿Dónde se merece estar? Shakira. Shakira, no dijimos Shakira. No, ahora no debería haber mencionado el nombre porque ahora mucha gente me va a decir no mencionaste a fulano. Y yo, y yo. Y Raycon, por supuesto. Ahorita mencionaste a Balvin, sé que la última vez que tuviste tuvimos una comparación porque sabemos que yo los considero a ustedes dos también como si fuesen una especie de fashionista. ¿Qué quiere ser como yo? ¿Qué quiere ser como yo? Hoy, hoy, hoy. Que imponen la moda. No, lo acabas de decir tú. Nada más, cuando yo me lo encuentro, recién en esa entrevista, como tú lo llamaste al aire. Sí, sí, lo llamamos en WhatsApp. Y él dice, es que no, no, sí. O sea, yo creo que la relación que ha habido entre él y yo es más por los años. No ha sido tan musical. Yo creo que nosotros nos conocemos hace muchos años y nos tenemos como, decimos nosotros los paisa, las mañas. Como los truquitos, las cosas. Nada más el viernes pasado estuvimos en una disco y nada más con miradas. Yo veía como hacía más de seis meses no nos veíamos, fue con una sola mirada. Ya sabíamos qué era lo que queríamos y qué era lo que no queríamos. Se ponían al día, sí, al momento. Sí, inmediatamente. Yo creo que es demasiado click que existe entre nosotros, pero yo creo que es por eso mismo, porque hemos guerreado desde el principio. La verdad, a mí me alegra muchísimo su éxito, porque su éxito conlleva a que haya más trabajo para todos. Correcto. ¿Pero quién viste mejor? ¿Ray Kong o Balvin? Yo, 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 yo. Qué gacho, estás amarrando navajas. ¿Tú crees que realmente hay amistad en los medios o no? Entre los cantantes, entre los actores. Si tú sabes diferenciar, si tú sabes diferenciar bien y mirar la competencia como que tienes que mirar, sí puede haberla, claro. Yo creo que sí, porque obviamente competir es muy sano y cuando no hay competencia, a mí no me gusta. A mí me gusta cuando yo compito contra algo. Seguro. Cuando, obviamente, a ver, yo veo cómo es que se viste Enrique, yo voy a ir mejor a los premios, mejor vestido que él. Pero una competencia sana. Pero cuando yo vea a Enrique, que cuando yo vea a Enrique, yo no tenga por qué sentir algo negativo cuando lo veo. Entonces, yo creo que en el género, creo que sí hay personas que se quedan, que se llevan mal. Sí lo hay. Desafortunadamente. Sí. Selfie Ray Kong. Háblame de esto. Esa es la tendencia. Todo el mundo se toma su selfie. Es más, yo veo las tuyas a toda hora. Tú sí que te tomas selfie. No tanto como Ray Kong. Porque Ray Kong es más bonito que Enrique Santos. Pero, te digo esto. Pero yo no tengo ni barbita ni nada. Pero yo te puedo decir cuál es el secreto. Ayúdame. Yo te puedo decir cuál es el secreto. Por favor, ayúdame. Eso es un poco de mi abuelo, me lo dijo. Cuando no te creces así, pero en la cara, te pones un poco de gallina y te ayuda. No, me voy a quedar así. Bueno, o chía. O tenías de chía. Lo que después tiene un olor distinto, ¿no? No, no, ya. No te quedas así sin barba. Ya, ya, ya. Hay un nuevo estudio que acaba de salir que dice que la gente que se tira muchos selfies es porque tienen impotencia. No, una vida sexual bastante deprimente. ¿Salió eso? Deprimente. Deprimente, o sea que tienen menos sexo. Ahorita, por fuera del micrófono, hacemos una llamada y preguntamos. A ver si sí. ¿A quién? ¿A quién llamamos? A la que es. A la que tiene el dato oficial. Y es una solamente. Es una solamente. Es una. ¿Te empiezas a casar? Yo estoy más casado. Yo ya no tengo ni plan de tirar. Ya. Ya. Pero es oficial, como legalmente, con anillo y todo, con la corte y todo. Todo bien, todo bien. Todo está bien. Hubo boda, tiraron arroz, hicieron invitados. De todo, arroz, flores, de todo. Ok. Ah, bueno. Eso ya. Estás off the market. Me fui lejos. Ya. Bueno, no estaba off the market porque hay Raycon para todas sus admiradoras. Sí, sí, no, pero digo, o sea, no. Pero la mujer especial en su vida sí existe. Tiene dueña, tiene dueña. En tu corazón tiene dueña. Exacto, exacto. Esa es la que lleva la cuenta esa de lo de los selfies y la impotencia. Oye, en tu país también se hacen telenovelas increíbles. ¿Te han invitado a participar? ¿Has estado en telenovelas? ¿Te interesa esa onda de actuar? A mí me gustaría. La verdad, pues, no lo he hecho. Pero ¿por qué no te han invitado? Si eres muy simpático. Además que no sé actuar, además que me aviso a poner los videos y dicen, no, que vamos a traer este para acá, aquí no se hace perder el día de grabación, no sé, no me tiran. Te crees tú, pero verdaderamente yo creo que lo que se sabe, yo primordialmente, por ejemplo, yo aprecio más a la gente natural y eres un tipo natural, o sea, una onda relax y no tan fake, ¿no? O sea, no sé, creo que eso se transmite más en la pantalla. Gracias, gracias. Pues vamos a ver. Si actúo, ya saben que les llamo y les cuento a ustedes de primero que me propusieron, que ustedes fueron los que me dijeron que me metieran en el mundo de la actuación. De la actuación. Puta tensión, productores. Puta tensión. Y con esa pregunta también, ¿en la actuación en el cine pornográfico te gustaría? Tendríamos que llamar también a... A ver si te da la autorización y lo más probable va a decir que no. Lo más probable es que no. Pero, pero... ¿Por un millón? Pero si quieres hacemos el intento para no quedar como que no quise hacerlo o algo así. Raycon, gracias papi, todo lo mejor para ti. No, gracias a ustedes. Siempre un placer estar aquí y... Pues nada, yo creo que se vienen cosas muy buenas y por acá estoy anunciándolas, oyeron. No te pierdas mucho tiempo otra vez. No, jamás me demoro entre seis meses. Más de seis meses para venir acá, no. Tengo que estar dos, tres meses. Es más, manténgame el cafecito aquí y ojo, ya les va a tocar echarme de aquí. Café colombiano. Y tienes tu casa, no te tienes que ir. Aquí es bienvenido siempre. Que se suma la gente también a tu cuenta de Instagram, at Raycon. Con todos juntos, Raycon, ya tienes 2.5, te acercan a los tres millones de personas. Wow. Yo creo que eso es Dios que le da a uno gracias por la mañana. Yo le pido siempre gracias porque la carrera a nosotros depende mucho de eso. Que nosotros llegamos a un lugar y que la gente no sienta lo que tú dices ahorita, que uno está fingiendo una personalidad porque de eso no se trata. Entonces cuando yo me... El Instagram realmente me parece como que uno ahí... Si no es tan real, porque está lo que tú estás diciendo, muchas selfies, muchas... A mí me gusta mucho el Snapchat, porque ahí yo muestro lo que yo soy. Ya. Y cómo me río con mis amigos, cómo pasa esto, cómo estoy en un aeropuerto y hago la fila igualito que el otro, qué me pasa cuando... Y eres normal igual que... Y eso le gusta, eso le encanta a la gente. Yo veo los views que tiene. La gente lo aprecia mucho más. Sí, entonces me encantan las redes sociales por ese tipo de cosas. Realmente a mí me gusta es que me vean lo que yo soy. Yo, como te dije, yo no puedo tener una máscara porque yo sé que es la fama. Créeme que ahí... Ella te va a dejar. En algún momento nos va a dejar, entonces yo no quiero como enamorarme de ella, ¿me entiendes? Esa es. Súper cool. Reco, gracias papi. A ustedes, muchas gracias.